Bienvenidos a una nueva video reacción, lo prometido es deuda. Yo dije que iba a reaccionar al rapper RD, o sea, ya estoy activo con el rapper. Y vamos a limpiar un chilo de su oído porque sabemos que el rapper hace música buena en verdad. Esta música no sé cómo se define o cómo se llama. MNV, MNV, NNV, no sé, qué sé yo, no sé. Nada, vamos a escuchar esta canción a ver qué es lo que, a ver si desciframos cómo se llama o por qué se llama así. Nada, yo soy Getoom, vamos a la red show, vamos al mambo. Ok, los intros son muy tales, lo que es rapper y también papi Chris tienen unos intros que me introducen en la canción. Ok, vamos a iniciar la canción, vamos a ver qué es lo que es. Vamos a ver si le desciframos el código de por qué se llama MNV. Estoy así. Ok, estás haciendo alusión a Tony Montana, a tus chaves, que tus tigres se enfocan. ¿Verdad? Tony Montana la hizo. Investigan sobre Tony Montana. La hizo, la hizo y la hizo. No se rindió hasta que la hizo. Me gusta eso, como que está hablando del apoyo que le da mamá. Que si falla, lo haga de nuevo, que le dé pa' allá. O sea, el punto es hacerla. Si fallo de nuevo, entonces tengo que intentarlo. Si es otro que cuenta la historia, yo voy a ser malo. No me arrepiento, aunque hay errores que salen muy caros. No quiero socio y el último puro así fue Gonzalo. Diablo, ¿cómo así? El último puro fue Gonzalo. Ese es de Pablo Escobal, si no me equivoco. Pablo Escobal, Gonzalo, Gonzalo. La historia no cambia, tampoco termina. Si recuerdo el pasado, de verdad me causa grima. Le importa verme abajo y yo le duele verme arriba. Y yo le prometí a Minerva cambiarle la vida. Ok, Minerva es su mamá, no. Que le prometió a Minerva cambiarle la vida. Me gusta los temas de superación, loco. Porque me llegan, loco. Siempre me llegan, o sea. Estos temas siempre me llegan, loco. Yo no me canso de escuchar temas de esto. Cambiarle la vida. La historia no cambia, tampoco termina. Si recuerdo el pasado, de verdad me causa grima. No importa verme abajo y yo le duele verme arriba. Y yo le prometí a Minerva cambiarle la vida. Minerva. Ah, le llegué. Yo soy el mejor de Cifrando Código. La canción es dedicada a su mamá, parece. O no sé. Se llama Minerva. Entonces, son las iniciales de la letra. Minerva. M-N-V. The best reaction, loco. El mejor. Mentira, ya. Fue de sentir. Recordando el pasado, pero viviendo el presente. De verdad que lo extraño, me duele que estén ausentes. Recuerda que nunca lo logra el que se lleve gente. Antes no éramos nadie, ahora estoy de que prepotente. Diablo. Diablo, qué duro. Antes lloran a nadie, ahora que tengo alguito, yo soy prepotente. Ustedes son unos ridículos, para que estén claro. El mundo da vueltas, mira cómo todo cambió. Y yo no lo hice solo porque me acompañó Dios. Si no la vive, no lo entiende y uno la vivió. Aquí se sufre, aquí se aprende, ya se aprendí yo. Con el sufrimiento. El sufrimiento no para. Así aprendimos nosotros. Del sufrimiento. Y por eso somos lo que somos. No me arrepiento de nada. No quiero cambiar nada de mi pasado. Lo que quiero es ser mejor persona para el futuro. Dijo que no logro lo que nunca intento. Tú eres un niño de fe y que va a ser grande lo que siento. Yo no canto solamente por eso lo que siento. De los errores que se aprenden yo no me lamento. Me gusta esa rima ahí de que yo no canto. Yo simplemente estoy diciendo lo que siento. Eso está apero loco. Apero, apero, apero. La historia no cambia. Tampoco termina. Si recuerdo el pasado, de verdad me canto. Me causa grima. No importa verme abajo. Y yo le duele verme arriba. Y yo le prometí a Minerva cambiar la vida. Exacto. Minerva. Minerva tiene que ser su mamá, supongo yo. Yo no sé. Realmente yo no sé cómo se llama la mamá de rapper. Pero supongo que es eso. Pero está duro, loco. Le prometí a mi mamá cambiar la vida. Wow. La historia no cambia. Tampoco termina. Si recuerdo el pasado, de verdad me causa grima. No importa verme abajo. Y yo le duele verme arriba. Y yo le prometí a Minerva cambiar la vida. Ok. Vamos con el segundo verso. El segundo verso. Estos videos son sencillos. Pero no ameritan tanta profundidad en el video. Porque la letra dice todo. Loco. La letra es lo profundo. Entiendes. Cuando la letra es tan profunda. No podemos hacer videos tan profundo. Porque si no... ¿Entendiste? Tienes que intentar o menos no coja programa. No coja chidique a ti si la calle te llama. Le di en a tiguerona y llevo a tabir la diosama. Por culpa del estrés yo mismo me di que sana. Ok. El estrés, loco. No sé, en verdad. El nivel de estrés que quizás tenga rap. La música y la vaina. No sé. No sé. En verdad. Si hay tarima. Si hay vaina. Pero entiendo que este tipo de vaina, loco. Tiene que dar un estrés de pinga. Tener que estar lidiando con la consecuencia de la fama. No es igual que yo. Yo puedo ir a cualquier lado a comprar lo que me dé mi gana, loco. Pero yo no. Lamentablemente ese fue el mundo que ustedes decidieron. Y tienen que darle con valor. Ok. No sé si él está hablando de que se la pone. Todo esto tenemos que ponernos la careta de vez en cuando, loco. Por más que tú digas. No, yo no soy un caretú. En algún momento te toca ponértela. Eso se llama. Hay que ser hipócritas de vez en cuando. Lamentablemente. La historia no cambia. Tampoco termina. Si recuerdo el pasado, la verdad me causa grima. Yo voy a ser rico cantando. Y yo le prometí a Minerva cambiar la vida. Ey. Yo sé que si sigue con disciplina, rapper. Le va a cambiar la vida no solamente a Minerva. Sino también a Patria. Ya. Ya, ya hablo. Ey. Maldito chiste más malo que hago yo, a ver. Nosotros nos destaca el sentimiento. Tú sabes, no tenemos ni cadáveres de luz. El índigo. El gante. El gante por ahí. El índigo. El índigo. Durísimo. Durísimo. Los sin freno, tú sabes. Maseo chuki. RB en la vaina. 3.12. 3.17. El de la onda de sobra. Estos monocotones. Bujía. RB. RB. Loco. RB en la vaina. Durísimo. RB. Es una grasa de producción. Diricar en la casa. 3.17. Y la fiera. Ahí terminó. Ya tú sabes, desciframos el código de por qué se llamaba MNV. Es porque es Minerva. Es una canción que parece dedicada a la madre. O no sé quién es Minerva, en verdad. Tengo que hacer. Dime tú y que yo tengo que saber todo en esta vida. Dime tú y que quién es Minerva. Supongo que Minerva es su madre. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo supongo. Y no, 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 no. ¿Me entiendes? Entiendo que sí. Rapper, R.D. Durísimo. Le aplica un estilo único. Un desenvolvimiento único, loco. Me gusta cómo se expresan. Lo que Papi Cris y Rapper, R.D., loco, son demasiado duros a nivel de lo que cantan. De lo que te van transmitiendo. De la cosa que tú vas sintiendo al escucharlo. No me arrepiento de consumir tortitas, en verdad. Me siento demasiado bacano consumiendo tortitas. Porque tienen uno... O sea, no se van con lo del montón. Porque si fuera... Ellos estuvieran haciendo Dembow, dado el pecado. Estuvieran dado el pecado. Pero deciden hacer otro tipo de música diferente. Y eso a mí me llena de orgullo. Así que nada. Dejen su comentario ahí en la caja. Recuerden darle like y también suscribirte. Nos vemos en la próxima video reacción. Suscríbanse al canal. JTune. Vamos a hacer una familia. Vamos creciendo juntos. Suscríbanse. Ya usted, Chávez. Bye, bye.